¡Selena y los Dinos! Cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece y me empieza a palpitar Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Biri, 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 bir Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así, cada vez que me veo pasar Y mi corazón tiene que ser, cada vez que me veo pasar Y me empieza a palpinar así ¿Qué tal México? Bienvenidos a todos ustedes, de parte de mí, también los dinos Muchas gracias Y ahora, y ahora con la seguida melodía queremos dedicar a todos ustedes una vez más Muchas gracias del corazón, mil besotes a cada uno de ustedes Algo así ¡Que suigan gritos! ¡Y manos arriba, de lado a lado! ¡Vámonos! ¡Esto! ¡Uh! ¡Perfecto! Cuando me encantan, te quiero verte hoy Después de este momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos, los dos No importa qué digan tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor, y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué digan? También la sociedad, aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Oh baby, amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Muchas gracias En Domingo